Vamos con País al Día. Invertir en bienes raíces, sin lugar a ninguna duda, es la más inteligente inversión que se puede hacer. Invertir en bienes raíces en el área de turismo, donde está asegurada una plusvalía en el valor de la propiedad y donde está asegurada una rentabilidad mes tras mes, día tras día, semana tras semana, año tras año. Es la mejor de las inversiones. Ustedes habrán visto durante este programa una serie de informaciones relacionadas con el área de Punta Cana, Vista Cana y yo les he dicho las razones por las cuales tienen que invertir ahí. Usted investiga cualquier cosa relacionada con el turismo de toda el área del Caribe, de toda América Latina y usted verá como Punta Cana, ponga Punta Cana para que ustedes vean de lo que estamos hablando en Google y usted se dará cuenta. Y dentro de Punta Cana ponga Vista Cana para que usted vea qué belleza, qué espectacular área. Entonces, en toda esa área de Punta Cana es donde hemos centralizado el programa de hoy. Y yo quiero despedir el programa con un proyecto que se llama Arenas Garden, donde hay apartamentos desde 59 mil dólares en adelante y donde hay unas villas maravillosas. Hay apartamentos de una y de dos habitaciones. Miren, ustedes van a ver el video del apartamento. Ese apartamento que está, hay algunos que ya están hechos y hay otros que se van a hacer. Si usted quiere uno de esos, usted me llama al 8099-742565 y hablamos de la forma de cómo usted va a pagar su apartamento. Me despido de ustedes motivándolos de manera formal a que piensen en el futuro utilizando el presente para invertir en una de las mejores zonas del mundo en cuanto al turismo se refiere. Punta Cana, en la República Dominicana, es el lugar por excelencia al que vienen miles de turistas del mundo. Si usted es propietario de lo que sea en esa área, lo puede sacar mucho dinero a través de Airbnb o a través de la administración de cualquier cadena hotelera que le alquile las villas o los apartamentos que usted tenga ahí. La cuestión es que siempre usted le va a sacar mucho dinero a su inversión y sobre todo lo va a tener como su segunda casa y por qué no también como su primera. Porque a usted le gustaría vivir en una villa con todo lo pago, ¿verdad? Rodeado de maravilla, con piscina, con seguridad, 24 horas, con cancha. O sea, todo, todo eso está en el residencial Arenas Garden. Miren el video y si Dios lo permite, nos vemos la semana que viene en una entrega más de País al Día. Hola mi gente, me encuentro en el residencial Arenas Garden en Punta Cana, Bávaro. Este es uno de los edificios, son seis apartamentos por edificio. Aquí hay apartamentos de una habitación y apartamentos de dos habitaciones con un baño y hay apartamentos de dos habitaciones con un baño más cuarto de servicio con su baño. Vamos a ver uno de los modelos de los apartamentos que tenemos disponibles en este magnífico proyecto que tendrá también una plaza comercial, una casa club con una piscina enorme, área de juego para niños, zona para barbecue, seguridad 24 horas. Y esto está al lado de todo aquí en Punta Cana. Vamos a ver esta belleza de apartamentos. Entrando por aquí, vamos a pasar. Miren la amplitud de las escaleras y entramos a este apartamento que les vamos a mostrar, que es de dos habitaciones con un baño. Aquí tenemos el área de la sala comedor y el balcón. Estos apartamentos se van a ampliar para ponerlos más grandes. Aquí tenemos el área de la cocina. Miren la belleza de la cocina con su desayunador. Toda esta área que usted tiene disponible. Y por aquí pasamos al área de los clósetes, de los gabinetes para la despensa. Y aquí tenemos el área de lavado. Área de lavado y el cuarto de servicio completo. En cuanto al servicio, con su baño. Vamos a mostrarle la parte de las habitaciones. Esto está disponible en Punta Cana, residencial Garden City. Vamos a ver las dos habitaciones. ¡Wow! Brisa. Por aquí siempre hay mucha brisa, muchos frescos. Esta es una habitación. Una habitación amplia. Con su clóset. Miren qué belleza. Veamos la otra habitación. Pero antes les muestro el baño. Ahí tenemos el baño. Y esta es otra habitación, también bastante grande, con su baño. Aquí el baño es para estas dos habitaciones. Desde la sala, me quiero despedir de ustedes, desde aquí, desde la sala, diciéndoles que los precios van desde 59 mil dólares en adelante para dos apartamentos. Aquí también van a ver villas que van desde 98 mil hasta 129 mil dólares en las villas. Cualquiera que sea lo que usted quiera comprar, usted me llama ahora al 809-974-2565, si usted quiere invertir aquí en la zona de Punta Cana, de Bávaro, en este magnífico proyecto, con apartamentos de una habitación desde 59 mil dólares en adelante. Hay de dos habitaciones desde 62 mil dólares en adelante y de dos habitaciones con cuartos de servicio desde 81 mil dólares en adelante. Las villas cuestan desde 98 mil dólares en adelante, 809-974-2565 para que hablemos de la forma como usted va a separar su villa o su apartamento aquí en el residencial Arenas Garden en Punta Cana, Bávaro, República Dominicana. ¡Gracias!